amigos hemos encontrado un carrito de locma así que vamos a pedir antes de irnos a pasear ya que está aquí al costadito de pues de nuestra casa prácticamente y vamos a ver que tuana quiere la hora también quiere así que pues vamos a pedir hoy estamos sábado y estamos empezando un nuevo día vamos a ir a pasear estamos las niñas y yo el turco va a llegar por la noche así que pues no sé si nos encontrará en casa seguiremos en la calle les voy a seguir contando lo que sigamos haciendo por aquí le vamos a pedir locma como ya les conté estábamos pidiendo y vamos a comer ya le muestro al ratito como queda son esos así como los que entregamos en él pues para mi suegro como los que entregaron para mi suegro pequeñitos y llevamos ahí estamos en la fila somos siguientes esta es la locma que nos han entregado amigos y vienen miren con unos tercerosito bien curiosos y así todos de la madre buen provecho así que ya le di a la lara le encantan ya toda también le gusta qué tal esta madre bueno así que vamos a comer esto comemos y nos vamos a ir a un centro comercial amigos a llevar a las niñas gracias a dios ha salido sol así que el clima está bueno hasta nos hemos sacado las chaquetas para poder estar más cómodos y no tener calor podríamos ir en bus y luego entran vía pero se me hace pesado lo del bus porque los buses vienen llenos el bus viene el bus viene lleno entonces este lo que vamos a hacer es unos metros y del metro y caminando a centro comercial porque está ahí no más voy a recordar este caminito porque por aquí yo me iba siempre a trabajar esta era la ruta que yo tomaba prima trabajar antes trabajaba en esa zona donde está el centro comercial pues les conté entonces vamos a bajar por ahí más o menos les voy a contar cómo es la calle por ahí cuando yo estuve trabajando eso era como una pampa y ahora lo han remodelado puesto calles han puesto bueno ha faltado puesto jardín y la cosa está más bonita en los tiempos en los que yo trabajaba como cuando ayudará pues antes de lara dos años atrás todo eso era polvo llegaba con los zapatos blancos blancos así que después de ese tiempo recién voy a regresar por esas calles ya les voy a mostrar cómo se ve ahora de cambiado y pues es la zona pituca o cara de esa parte de cárxaca se llama mami shahir y ahí está ubicado dos centros comerciales el nuevo que es el hill town y al frente está madibaxche amigos estamos en esta parada donde yo siempre solía venir todas las mañanitas a las 8 y ya estaba por aquí y a las 5 de la tarde ya me está viendo para mi casa es toda esta zona mire es bien desolado porque por esta parte casi la mayoría tiene carros es la zona pues cara entonces miren así se ve esto de acá cuando llovía era bien horrible la mañanita está lleno de gente ya las 5 o 6 de la tarde también antes temprano mi primer trabajo fue por abajo por la pampa y luego tuve la suerte ya mi último trabajo de trabajar por este lado ahí sí pues ya era lo más fácil era todo era piso y no me tenía que ensuciar cuando lloví en ese fue el mejor trabajo que tuve aquí en turquía fue mi última experiencia y la mejor tengo bonitos recuerdos en sí de todos mis trabajos tengo bonitos recuerdos pero este fue el mejor porque con la con la persona con la que trabajé me trató muy bien y me sentí muy bien trabajando con ella y con sus hijos con su esposa todos muy amables y duré poco tiempo porque salí embarazada de lara y ya no pude pues seguir trabajando no trabajé hasta los 8 meses de embarazo trabajé un mes un mes nada más tuve de descanso y luego ya pues el parto no en la idea era volver a trabajar pero ya no se pudo pero igual ya ellos también ya se fueron ya no están las personas que viven por aquí viven por tiempitos nomás pues vienen por trabajo y se vuelven a ir así que a jatúana la traía mucho a la piscina porque esas casas de por aquí todas tienen piscina como están un poquito alejados y están en la pampa prácticamente pues las casas aquí son como se llaman 7 en turco personas y sitios cerrados con muchos edificios todo es muy moderno por aquí la gente que viene por aquí en su mayoría son gente extranjera del extranjero no son muchos turcos los que vienen por aquí bueno así que vamos a pasar mirar ha faltado han hecho hasta vista esta parte de aquí no había esta parte de aquí no había antes lo han arreglado miran ha hecho caminito para bicicleta han hecho sigo por aquí creo todos esos son apartamentos yo pues por acá esta era mi zona de trabajo he trabajado en esa casa no sé si de acá se puede ver los apartamentos de colores mire incluso para caminar por aquí para manejar la bicicleta que entonces por aquí se hace cómodo como para ir no no entonces amigos este pues estas estas carecitas que han arreglado lo han hecho muy bien porque hay por aquí va como que es el desagüe entonces este he trabajado en muchos lugares de esta parte bueno esto está parecida lo que es que era era gente que pues me iba recomendando y gracias a ellos puede conocer todas estas zonas todos estos edificios he trabajado en ese edificio en ese edificio de ventanitas he trabajado en este edificio que es el más grande el más moderno también he trabajado por aquí y he trabajado por ahí abajo también he trabajado así que todo este sitio y me acuerdo amigos cuando bueno cuando conseguir el primer trabajo trabajaba de ocho a seis oa veces hasta las ocho de la noche a veces hasta las doce a veces hasta las dos de la madrugada hacía mi trabajo de niñera de lunes a viernes en un lugar sábados y domingos me dedicaba a cuidar niños por las noches bueno y yo me acuerdo que cuando me salió un trabajo me pasaba amigos como trabajaba en el otro extremo por allá y mi otro trabajo era ahí ese edificio que ven ahí en el medio pues yo me la pasaba corriendo literal en ese calor saso que hace porque ven que no hay ni sombra corría salía de uno y corre me venía para acá o de aquí me iba corriendo para el otro edificio o subí el otro edificio hay no tengo bonito se me hace el corazón bien chiquito entonces tengo bonitos recuerdos y como les digo pues está eso no había esto recién lo han acabado por si está está recién pintadito yo creo que lo han hecho con la idea después de del centro comercial que han abierto porque antes no había ese centro comercial todo estaba paralizado cuando yo recibí la turquía había un centro comercial un carrefour ahí entonces mira están construido este este cuando estaba trabajando este estaban empezando a construir este nuevo apartamento y pues todo esto era mi zona está un barquecito han puesto está bonito mira esta parte es la que era abandonado todo estará polvo 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 dios mío mis zapatos blancos y cuando llovía barro toda esta zona yo me la pasaba corriendo amigos para llegar a mi trabajo o les digo atrás de esas casas ahí atrás yo trabajaba por ahí para toda esta zona y trabaja toda esta parte donde está el centro comercial todo 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 esto todo era mi sitio de trabajo me cachueleaba pues cuando había trabajo en un lugar y había después luego en otro yo no me iba para mi casa y trataba de trabajar ese tiempo trabajé duro me saqué la mugre y me gustaba mucho mi trabajo porque era con personas que hablaban mi idioma entonces me sentía como confianza bien me trataban bien bonitos recuerdos tengo me gustaría volver a retomar ese trabajo pero ojalá cuando tu anna o lara vuelvan al colegio me gustaría seguir con ese trabajo de niñera es bonito es bonito me gustaba siempre he tenido la suerte digo suerte porque como yo tengo hijas nunca he tenido la oportunidad pues de saber cómo es tener un hijo varón pero he tenido la suerte de que a los niños que cuidados todos han sido hombrecitos niños han sido todos y todos muy tranquilos muy lindos entonces este pues me ya ya es como si hubiese tenido hijos y los he querido mucho yo cuando cuidaron y me la pasaba hablando de los niños todo el tiempo en mi casa y ahora lo llegó a conocer también a toda la tele encantan los niñitos entonces miren han arreglado todo esto todo esto lo han arreglado la verdad que han hecho muy bien porque esto era horrible hasta un puente han hecho que mire porque antes me tenía que dar la vuelta hasta abajo para poder llegar allá pero con este puente pues ya como que corta camino no no muy bien porque hay muchas personas que trabajan muchas personas que trabajan y y pues bien mataba hacer lo mismo que yo bueno que hacía hacía lo mismo que yo no caminar bastante entonces ya han arreglado bien es otra cosa otra cosa bueno ahora atrás de estos apartamentos está el centro comercial así que vamos por allá por aquí es tranquilo como estirar las piernitas bajo madre yo creo que ahora se ha quedado dormida sí aquí han hecho así como un caminito vamos y por este lado pero no hay agua todavía madre cuando hemos bajado del del metro me dice antes por aquí tú trabajabas mamá me dice porque yo la traía de chiquita bueno dos años atrás cuando tenía unos cinco años yo la traía mi trabajo algunos trabajos no llegué a traer porque había piscinas con el dios y me prestaba las piscinas para traer a tuana y nos veníamos a bañar en verano entonces este pues vamos a caminar vámonos al centro comercial son que ahora deben ser las cuatro de la tarde desde la una listándonos para salir pero ya vamos por fin fuera está calientito está bueno el clima así que amigos vamos al centro comercial y vamos a ver a ver qué bueno vamos a tratar de ir a los dos lados de este centro comercial nunca he venido a estas horas ya saben ustedes siempre he venido por la noche o bien tarde y no no podía ver todo lo que hay aquí esperemos y esta vez sí por aquí bien tranquilo bien tranquilo no hay tráfico nunca hay ruido todo es bonito y que aproveche en ese apartamento también he trabajado y estas son oficinas hay doctores hay peluquería hay un carro chiquitito cafeterías y pequeñito esta zona y abajo hay un museo y abajo ya es la calle principal para pues para pasar con los carros el metro el tram no el tranvío pasa por el metro no y abajo está el mar también allá abajo en este apartamento de colores también trabajé en este que está acá frente también y lo que está allá es colegio está bien bonito lo han arreglado muy bonito muy bien lo que han hecho porque en verano en invierno por aquí es horrible cuando llueve bien feo así que volvamos y le han puesto un nombre al park muy bien así que miren ambos hasta piedritas por aquí muy bonito lo han arreglado yo creo que la idea después del centro comercial porque el centro comercial está por aquí recto vamos a ir ahora va a jugar un momento amigos en este parque por aquí no hay niños porque la mayoría descansa los sábados en la tarde así que todos están en sus casas o pues han salido a comer y los domingos se van fuera a la gente que vive por aquí y miren me gusta mucho la idea de este columbio es para mamá y bebé metes aquí a tu bebé miren puedes meter aquí a tu bebé y pues te vas meciendo miren qué linda idea esto debería haber por mi casa para los bebés no sólo por aquí esto solamente lo he visto aquí en todas partes no lo he visto así que está muy bonito miren mamá e hijo o bebé y así que trabajó por ahí un ratito y ya nos vamos a ir antes después que se oscure amigos ya estamos en este centro comercial aquí adentro está calientito pero ahora está empezando a correr el viento y van a escenar hoy día una película en donde los actores se van a presentar en este centro comercial hay bastante gente la entradita así que bueno vamos a estar aquí dentro miren que no hay mucha gente pero abajo están todos reunidos en el patio central vamos a caminar y vamos a ir viendo la hora se ha quedado dormida y que la he cubierto porque estaba corriendo viento nada vamos a seguir viendo por aquí a ver qué les mostramos estamos dando vueltas y vueltas y ya nos está dando hambre lo que nos pasó después de haber llegado cuando recibimos apenas aquí al centro comercial el turco me llama para decirme aquí están haciendo necesitas algo para la cena le digo hemos venido al centro comercial no te acuerdas que vamos a venir a pasear resulta que el turco ha salido a las 4 de la tarde de su trabajo y ha llegado a las 5 a la casa así que está en la casa y nos va a venir a recoger amigos más tarde dice que todavía va a estar ahí descansando un poco y nos va a pasar a recoger y comeremos aquí para allá este pues ya irnos a la casa y nos tendré que cocinar así que vamos a seguir viendo a tuana la hueva a ratito a comer un helado en lo que le esperamos al turco vamos a comer un helado más vamos a esperar entonces a la lata me la tengo aquí comiendo sus galletitas y así total y todavía es temprano son las cinco y media no seis seis de la tarde acabo de ver no nos vamos a hacer mucho aquí así que vamos a ver un poquito caminar y eso sería todo lo que va a hacer el día de hoy amigos ya vamos a cenar el turco al final no ha podido venir porque su carro no prende así que ya no va a poder venir a recogernos vamos a tener que ir como venimos y así que teníamos hambre vamos a comer hemos pedido pizza una pizza así con chorizo y yo he pedido unos fideos aquí como tipo nodos pero con carne es lo que voy a comer a lara le estoy invitando de mi plato y también va a comer pizza también le gusta así que bueno hoy día toca comer comida chatarra porque es fin de semana y pues tuana se merece y la la también la 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 está comiendo su carne hay que ese fideos de carne así que buen provecho amigos la 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 chavales ya está entretenida ya con su carne chau amigos buen provecho amigos amigos ya nos vamos a casa estamos esperando el metro estaremos en casa máximo en 10 minutos y bueno estamos cerca relativamente el tren el metro va bien rápido que solamente son dos paradas las que nos esperan y nada pues estamos ya bien cansados de haber salido ahora lo que voy a llegar a hacer es alistar la ropa que vamos a usar mañana el día de la oración amigos hay que ir bien arreglados porque la gente se fija en todo entonces les voy a poner sus ropitas a las niñas les quiero vestir parecidas o al menos que se pareja un poco y y ponerle sus zapatitos me gusta que vayan así como niñas niñas entonces les voy a poner sus lacitos sus medias así su bolsita a la le gusta usar ahora bolsitos todos los bolsitos que tiene tuana pues le queda muy grande así que lo voy a buscar un bolsito que vaya con ella o no sea aunque sea colgarle una mochilita de tuana porque pues le gusta el turco debe estar descansando en casa le estamos llevando pizza porque no íbamos a acabar todo eso con airán le voy a preparar o un té café lo que sea o si quiere comer algo más también se lo voy a preparar porque pues está cansado también él no voy a llegar y voy a hacer un voy a hacer una como se ve esto una edición de vídeo porque tengo que subir el vídeo del día de hoy qué pasa quiere más galletas a lara le doy galletas y bueno pues así hemos pasado nuestro día sábado la próxima vez donde las galletas madre a todos los cielos ya se habían caído las galletas tenemos galletitos aquí de bebé que le gusta mucho a tuana también no quieres es mentirosa si quieres y esa es la que no quiere y está agarrando qué pasó y bueno ahí va la lara diles hola hola ya nos vamos a la casa ya nos vamos a la calle y toda la también aquí está la verdad se asusta en el metro pegó sus gritos a la hora que venimos como que siente que mucha gente le mira entonces se pone nerviosa no sé o no le gusta el metro ella no ha viajado tanto en metro como tuana van a viajar en metro en bus a ti yo salía así más porque el truco trabajaba pues este y nunca me podía sacar el y los fines de semana él descansaba los días de entre semana y se la pasaba pues haciendo otras cosas que se necesitaban hacer entonces pues para acostumbrarse que sacarla más seguido ahorita vivieron no tanto pero en verano si yo no va a sacar más seguido aunque sea al parque por ahí pero estas horas este es el lugar donde estamos es un poco de escampado y en esta estación este hay mucho viento hay mucho viento así que bueno ya les digo cuando no lo sigamos haciendo en casa vamos a ver qué es lo que está haciendo el turco vamos amigos ya estoy ya estamos en casa y pues ya ya andamos en pijamita como pueden ver ya estamos más cómodos aquí en casa nos hemos dado un viaje muy bonito hemos paseado hemos caminado hemos comido el heladito que quisimos y ahora ya me está doliendo la garganta un helado y compartimos porque un helado este pues nos va a dar dolor de garganta y como no había carro pues nos ha dado el aire y no sé qué ya me está ardiendo la nariz y la garganta ojalá y no me dé gripe solamente sea así como que pues algo del momento y me pase voy a tomar un café bien cargadito ahorita un rato el turco está en la sala él se llegó a preparar su comida así que pues con la pizza que le traje ya con eso ha sido suficiente ya no quiere más no vamos a tomar un cafecito al rato y vamos a meternos a dormir hoy día temprano lo más temprano posible por aquí son las nueve y media de la noche y llegamos bien rápido con el metro y pues este ahorita lo que estoy haciendo es terminando lavar ropa no se me termina la ropa tengo ropa que recoger del balcón y pues esta tanda de ropa son dos una de color y otras este ropa blanca de lara que tengo que escogido y también la ropa de taekwondo betuana eso me faltó lavar el día viernes así que hoy día lo voy a acabar ya de una vez y este ya eso sería mi último trabajo voy a esperar a que salga esa ropa acabo de meter una dentro de una hora sale la otra y así entonces dentro de dos horas me voy a dormir máximo ya porque mañana hay bastantes cosas que hacer en la casa de mi suegra ya hoy día ya hicieron las compras mi suegra el día viernes compró todo lo que era para la pizza turca y ahora lo que falta es este mañana las bebidas faltan las bebidas y mi esposo me estaba contando hace rato que van a venir las tías del pueblo que vimos el otro día van a venir toda su familia entonces va a haber bastante gente porque ellas cuando vienen se quedan varios días así que pues ya son viudas las dos me estaba contando mi esposo ya son viudas entonces no tienen nada que hacer no tienen apuro de irse entonces este a lo mejor y se quedan varios días no sé con qué con qué este con qué cantidad de hombres vayan a venir porque ya saben que aquí los hombres se reúnen aparte y las mujeres aparte no pueden orar juntos y pues las mujeres están arriba entonces a ellas hay que atenderlas más y luego los hombres o sea mi esposo y mi y el esposo de mi cuñada o sea mi cuñado este los dos van a estar atendiendo en la parte de abajo en el primer piso de la casa de mi suegra pues en ese edificio hay un hay un hay un salón como para reuniones y así entonces ahí van a estar ellos no llegan a venir muchos hombres los que más vienen son este mujeres a rezar entonces hay que estar atendiendo que el tecito que el agua que la bebida que la comida todo está reunido se debería de acabar como a las 2 3 de la tarde máximo pero hay que empezar a cocinar como a las 11 12 porque a la una llega la gente entonces mientras van orando y tal mandamos a hacer el pide y el pide este pues en una hora lo hacen rápido depende de la cantidad nosotros cuando lo hacemos para la casa se demoran como media hora 45 minutos pero vamos a mandar a hacer bastante son 2 kilos de carne molida que es bastante ya toda la también está con su pijama ya está con pijama yo también estoy con pijama porque queremos estar cómodos hemos estado caminando bastante tú han jugado había una parte ahí con un parquecito a la vuelta también jugó tuana entonces ya había mucho viento ojalá y las niñas no se me enferman porque no les llevé este bufandita solamente les llevé este su gorrito y su abrigo hasta por acá le tapaba pero igual corre mucho viento porque es pampa pero me igual he recordado viejos momentos cuando corría por ese sitio cuando iba a trabajar me ha traído recuerdos me ha traído nostalgia todavía no le contaba el truco qué cambios han habido por ahí porque han cambiado todo esa calle ha cambiado bastante pero bueno ya me alegra de les he mostrado un poco después el sitio donde antes yo trabajaba de cómo era me siento siento bonito en el cuerpo pues este haber recordado esas temporadas en la que me sacaba la mugre trabajando todo casi todo el día estaba ahí yo en desde bien tempranito hasta noche a veces dos de la mañana trabajaba pues si todo ese dinerito me sirvió junté pude hacer muchas cosas en ese tiempo así que bueno ya me voy a despedir todos ustedes amigos no se olviden de que pues este los links de todas mis redes sociales y de mi tienda lo tienen ahí abajo cualquier cosita o cualquier consulta que ustedes tengan conmigo ya sea por comprar ya sea por el por algún caso que ustedes quieran preguntarme directamente me pueden escribir por allá y yo voy a tratar de de ayudarles de darles pues este no sé mi mi consejo lo que lo que sea me alcance para poderles ayudar a ustedes con todas sus dudas así que nos vemos mañana amigos en otro próximo blog tenga un bonito sábado donde quiera que estén o un bonito día un bonito fin de semana para el día que me estén viendo y yo ya me voy a despedir mucho los amigos no les sirve